Hola chicos, el día de hoy estamos haciendo una nueva actualización de códigos para All Star Tower Defense Si, hace tiempo que no tenemos actualización de códigos en este juego Pero bueno, en esta ocasión las cosas son ligeramente diferentes Pero lo más seguro es que obviamente llegó pues por la nueva actualización que hubo en el juego Y también todo este rediseño del lugar como forma de celebrar Halloween Eso si, te voy avisando que tampoco es que tengamos demasiados códigos Porque yo no sé wey, pero a los desarrolladores de este juego no les gusta publicar muchos códigos No sé por qué wey, deberían, pero no El caso, ahora si, vamos a lo importante, vamos a los códigos Aunque eso si, todo en general les quedó muy pero muy bonito Y creo que la cosa que más me llamó la atención fue la serpiente Mira wey, está hermosa Entonces, para arrancar, arranquemos con este primer código El primer código es Anniversary ASTD Recuerda que apenas terminas de poner la última letra correctamente El código se reclama automáticamente Pero yo por lo general lo que hago es dejar este espacio Pues obviamente, mientras terminan de copiar los códigos Entonces, este código, si no estoy mal, te va a dar gemas Y además, te van a dar una unidad omega rara Entonces, borramos el espacio y esto es lo que nos dan Y claro, esta nueva unidad, no sé Estoy casi seguro que son los fantasmitas A no ser que no wey Espera, déjame revisar A no ser de que sea la versión 6 estrellas de los fantasmitas Ok, tiene sentido Épico bro Pero bueno, ahora pasamos con el siguiente código Que te va a dar oro y gemas Y el siguiente código es GOL GEM GOL Sin embargo, mientras terminan de copiar este código Me gustaría que me dijeran en los comentarios Si quieren que traiga un video showcase en general De todo el nuevo contenido que se llega al juego No sé si a la final lo termine haciendo Pero si veo que varias personas me dicen que sí lo quieren Pues bueno, de pronto para estos días Subimos el video Pero bueno, pasamos al siguiente código Eso sí, no sé si todos los códigos estén disponibles Pero igualmente, díganme en los comentarios Cuántos de ellos aún siguen funcionando para el momento en el que lo pruebes Pero bueno, pasamos al siguiente código El siguiente código es 4PARTYROKING Pero mira, aquí borré el código y no me lo reclamó Entonces, una de dos O ya se cayó el código O ya lo reclamé Porque hace un tiempo atrás Había pasado por el juego Y había reclamado unos códigos No me acuerdo si esto ya los había reclamado o qué Pero sin embargo, pruébalos y me dices en los comentarios Pero bueno, ahora pasamos con el siguiente código Y el siguiente código es WOWSHUTDOWN Borro los espacios Y aún así no me lo reclama Ok, entonces Pues bueno, resuelveme la duda en los comentarios Y sobre todo con estos códigos que son un poquito más viejos Porque, como te digo Creo que el único nuevo código que tenemos el día de hoy Fue el primero que te pasé Y ahora pasamos con el último código Que tenemos en teoría disponible al día de hoy Que es FRUID100K Pero que mira Este sí funciona Entonces No sé de los códigos anteriores Cuántos realmente sean activos Puede que yo un día haya pasado Y simplemente los haya reclamado Y por eso es que no me los reclama ahorita Así que Pruébalos Y dime en los comentarios Cuántos de ellos aún te funcionan Y cuántos no Pero bueno Lo bueno es que por lo menos A mí me funcionaron el día de hoy Dos códigos Aunque saben Para estos momentos Tengo duda con una cosa Son creo que los emotes Pero no entiendo qué es esto What? Se puede conseguir Una versión de Luffy 6 estrellas Por 30.000 caramelos Wey Y qué detallazo Me acabé de encontrar Con un veterano Que es la persona que está acá Y me acabo de regalar Unas unidades Te lo juro bro Hace siglos que no entro al juego Y por lo visto Ahora sí se pueden tradear Unidades Me acabo de regalar Esta Y además Otra unidad Épico Y por lo que estaba viendo Para entrar a este lugar Tenemos que tener Un arma Pero el problema Es que no sé Donde se consiguen las armas Pero bueno Espero que les haya sido De mucha ayuda El video del día de hoy Con los códigos Que en teoría Aún siguen habilitados Utilízalos rápido Antes de que se caigan Porque Wey Yo no sé cómo funciona Aquí el juego Cada cuánto se caen Los códigos Y toda esta weá Así que Aprovecha wey Aprovecha Antes de que se acabe Pero bueno No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego